Yendo a nuestra selección, como se recuerda, el equipo de todos trabajó fuerte por última vez en esta fecha doble de clasificatorias, ya que este lunes viajaríamos a Quito si era el duelo ante los ecuatorianos. En esa línea, esta tarde, volvieron a entrenar en el Estadio Nacional de Lima con todos los convocados a esta fecha doble, ya que ayer solo hicieron en la Viena y haciendo trabajos regenerativos. Bajo el mando del comando técnico de Jorge Fosati, Perú terminó de trabajar y habría quedado todo listo para mirarnos ante la tri. Sin embargo, el que tomó la palabra fue el DT Uruguayo, ya que no se le pudo escuchar luego del partido contra Colombia por su fecha de sanción, y dejó en claro varios puntos que se tenía tras el empate contra los cafeteros. La Paola por Reina. Sí, claro, sí, creo que sí, creo que analizamos serie a las dos puntas. Ingresa Jean-Pierre Alchimbo, camiseta número 19, 7 y otro cambio más. Luis Abraham. Exactamente, el tercer cambio. Si fue de alguien el error es mío. Si fue de alguien el error es mío. No hay que equivocarse, hay que mantener la tensión, James Rodríguez para Colombia. Cuidado. Gol de Colombia, Luis Díaz aparece. Nada de lo que se hizo en el partido, yo estaba allá arriba, yo no lo ordené. Fue un momento bisagra en el partido, tres cambios al momento de un tiro de esquina colombiano, desatenciones en la marca y gol visitante, que finalmente decretó el empate final en el estadio nacional. Jorge Fosati no estaba en el banco, sin embargo, desde el palco estaba ordenando y él mismo explicó la puntual situación. Eso sí, antes de ello retrocedió un poco refiriéndose a la agresión no sancionada contra Alex Valera, que derivó en el saque de esquina. Se pusieron a pensar, si estamos hablando del gol en contra, porque siempre miramos lo negativo primero. Se pusieron a mirar la falta que le hicieron, no fue falta, fue agresión a Valera en la mitad de la cancha, que de ahí viene el córner. Pero no, en vez de defender a Perú, estamos buscándole siempre la quinta pata legal. Los cambios de Brian Reina y Jean-Pierre Archimbo estaban listos. Ante el corte en la ceja de Alexander Callens, Fosati explicó el ingreso de Luis Abram. A pesar de que el defensor quería continuar, lo dejó muy en claro al momento de acercarse al banco de suplentes. En esa misma jugada se produce el corte en Callens. Es atendido y se indica el cambio. La otra opción era no cambiarlo, esperar, seguir con... Pero eso significaba, y eso es lo que no sé si ustedes pensaron, que ese córner iba a tener 10. El entrenador de la bicolor le pone el pecho a las balas y hace humea culpa al respecto. Mi responsabilidad, y si fue un error, es mi error, y yo lo asumo sin ninguna duda. Si ustedes consideran que fue un error, yo te estoy explicándolo por qué, pero si fue de alguien el error, es mío. Finalmente, el técnico de la selección afirmó no realizar este tipo de cambios durante balones parados habitualmente. Nosotros no tenemos la costumbre de cambiar jugadores cuando hay una pelotarita en contra. Repasen, ustedes tienen experiencia conmigo acá, no precisan irse a otros equipos acá mismo, y nunca lo hemos hecho. Hay que agregar que la buena nueva de la bicolor fue que Alex Valera regresó a los trabajos, los alí sentido, en el choque ante Colombia, poco antes del final. Sin embargo, no serían todas buenas nuevas, ya que se empezó a especular de las posibles bajas en la bicolor. Las mismas las trae el portal deportivo cuaterno Mr. Offsider. Perú no contaría con Luisa Píncula para enfrentar pasado mañana a Ecuador. El lateral de Boca Juniors acarrea una lesión y su pronóstico no es del todo alentador. Andy Polo tomaría su lugar. Además, el creativo Piero Quispe suma bonos para ser titular el martes. Si bien no hay nada confirmado por estos lares, lo que sí era cierto es que Luisa Píncula venía a mío sentido desde la Argentina, por lo que no sería raro que no esté al 100% físicamente. Igual, podría jugar con un porcentaje aceptable para Fossati y los médicos a disposición. Sin embargo, esto podría abrir las puertas a uno que se metería a la lista de manera casi carambolesca. El danés peruano Oliver Zon. El colorado no fue tomado en cuenta para el partido contra Colombia y ahora podría ser, ya que además el suplente también podría no llegar. Así le informó el presto partido Sandro Ignacio en sus redes sociales. El futbolista peruano de 29 años, Andy Polo, aqueja molestias en la pierna derecha tras los entrenamientos con la selección peruana. La zona médica ya anda al tanto de sus males y verán la forma que puede estar disponible para el duelo ante Ecuador. Habrá que esperar si es que esto ya concretarse tal como le pasó a Andy Polo cuando enfrentamos a la Argentina en la Copa América donde el que tomó su lugar fue el futbolista del Silkeborg Oliver Zon. Por lo que si esto se repite contra Ecuador sería una noticia que alegraría a muchos de sus jóvenes fans en todo el país. Por ahora no hay cambios significativos en el once inicial de la bicolor, pero esperemos si habría cambios en los convocados al banco suplentes, a sabiendas que la gente también pide que se les convoque a Jorí Maldo o Max Llorin Castro. Al margen de todo esto esperemos que todos lleguen al 100% y saquemos un resultado positivo en este último partido de esta fecha doble de septiembre donde en la previa muchos querían que nos iríamos con 0 puntos y hasta con goleadas escándalo de por medio. Por ahora yo elijo creer. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau.